Por otro lado, Hermilo N. fue ingresado este día al centro penitenciario de la ciudad de Saltillo. Él es sospechoso de presunto feminicidio en perjuicio de su novia, a quien agredió luego de haberla violado. El proceso penal en su contra comenzó la mañana de este lunes y de acuerdo con la relatoría de los hechos, Hermilo es sospechoso de haber violado a su pareja e intentar asesinarla al estrangularla y dejarla inconsciente. La agresión sucedió el 6 de junio de este año en un domicilio de la colonia Nueva Imagen. Luego de la imputación, la jueza de control concedió una duplicidad de término de investigación para realizar la audiencia de vinculación a proceso, la cual se llevará a cabo el próximo viernes.